Oiga, hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un delito que en los últimos años se ha acrecentado. En dos años pasó de 100 mil a 114 mil desaparecidos, desaparecidas. ¿Cuántas familias sin integrantes? Aquí le voy a contar cuáles son los estados con más casos y haremos un recorrido por la República para ver cómo vivieron este día, cómo se manifestaron. Pero a propósito, vámonos con Gerardo Galicia al Paseo de la Reforma porque ahí continúan estas movilizaciones con motivo de este Día Internacional de Víctimas de Desaparición. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jerry. Muy bien, Sofi, excelente noche, amigos de República H. Y bien lo mencionas, continúan las actividades en este marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. De hecho, se han realizado algunas caminatas del Paseo de la Reforma hasta este punto. La Glorieta de la Huehuete, ahora llamada la Glorieta de las Hilosa Desaparecidos. Y de hecho, Sofi, se estuvo batallando bastante debido a la intensa lluvia que cayó en este perímetro. De hecho, ya comienza a llover nuevamente en el Paseo de la Reforma, pero afortunadamente se ha logrado echar a andar una planta de energía para continuar con las actividades. Y lo que vemos en pantalla es parte de una proyección que se va a realizar en los próximos minutos con testimonios de familiares de víctimas de desaparición. Por supuesto, la exigencia es la aparición con vida de todas estas personas, muchos jóvenes que salen de casa, pero sencillamente no regresan a ella, muchos padres de familia, madres de familia que se mantienen ausentes y que sus familiares, por supuesto, no cesan en esta búsqueda incansable por que lleguen a casa. Por ese motivo, tenemos el cierre de la circulación del Paseo de la Reforma. En los carriles centrales, Sofi, no hay paso de insurgentes hasta esta la glorieta del Agüehuete. Únicamente se pueden utilizar los carriles laterales y en el sentido opuesto, los centrales sí están completamente abiertos, pero tenemos bastante tráfico en el Paseo de la Reforma con dirección a la zona norte de la capital, así que habrá que manejar con mucha, mucha paciencia. Por lo pronto es el reporte. Nosotros seguimos muy pendientes. Gracias, Jerry. Así es, tomen todas las medidas, sobre todo en viernes, que está caótica la mayor parte de la ciudad. La verdad es que si también no tiene nada que salir, mejor quédese viendo Republicach. Aquí se va a enterar de todo lo que pasa en la ciudad y en la República. Gracias, Jerry, y cuídate.